MZ al día, las quintas, ¿qué significa? Es una tienda moderna, una tienda joven, con carne MZ Aquali, ya reconocida en la región, siendo producida por MZ Ganadera diariamente, frutas y verduras frescas directamente del campo sinaloense, como también importadas, congelados, abarrotes, toda una variedad para todos nuestros clientes de las quintas y zonas alentrañas.